Evidentemente la primer quincena ha sido la más fuerte, esto no solamente en Colonia del Sacramento sino en todo el departamento la situación fue similar. En el este también ocurrió lo mismo, en el oeste las salvedades que tal vez en la zona este, la costa del inmigrante, la afluencia de público ha sido totalmente uruguayos. En el oeste, en la zona de las bodegas ha habido una impronta muy fuerte de brasileños, sobre todo los primeros 10 días de enero y Colonia del Sacramento ha reportado un mix, fundamentalmente turistas uruguayos. Hoteleros destacan que un alto porcentaje de las reservas se da en el último minuto, lo que denota según entienden la dificultad e incertidumbre que manejan los turistas a la hora de decidir sus paseos. Con un panorama incierto por delante, la Asociación Turística de Colonia entiende que si están dadas las condiciones sería fundamental la eliminación del PCR para ingresar al país, tal como lo hizo Argentina con los países de la región. Asimismo estiman que el sector turístico necesitará ayuda para sostener las fuentes laborales. Nosotros hacemos todo lo posible desde el sector privado para sostener las fuentes de trabajo, pero bueno, pero hay cuestiones que a veces exceden, que son macro y que son, digamos, la pandemia gobernó todo este periodo de tiempo y es la que manda y nosotros, digamos, acatamos las condiciones sanitarias, pero detrás de eso hay fuentes de trabajo que tenemos que sostener. Desde el sector gastronómico se reconoce una mejoría respecto al año anterior. Al mismo tiempo se da cuenta de que el nivel de gasto es de menos del 50% que un año normal. En el departamento de Colonia se estima que hay unos 200 negocios del rubro gastronómico. 60 de ellos están agremiados a la Cámara Gastronómica del departamento que entiende necesario la continuidad de medidas de ayudas al sector. Me parece que la extensión del seguro de paro es fundamental que siga porque todavía no estamos con los números del 2020, 2019. Hay gente que está todavía en el seguro de paro. Hay empresarios que necesitan que la extensión del seguro sea importante y bueno, y alguna otra ayuda. Las cámaras del Este sé que están trabajando firme en eso y bueno, nosotros estamos con ello. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.